. ¡La ola, la ola, la ola! Venga, la ola, la ola. ¡La ola, la ola! Ay, calabaza, tú la cajeteaste. No, la calabacié. La calabaceaste. Una, dos, tres. Esto se llama No te equivoques, y estaríamos jugando por 10 puntos, pero, pero, ¿me pueden poner el tablero global, por favor? Quiero revisar cómo va esto. ¡Todo nada! 55 los azules, 23 los amarillos. Una auténtica batiza. Claro, es que hemos dado todo. Todo nada, todo nada. La última vez hicimos un trato. Dijimos que era todo o nada, y nosotros íbamos ganando. Pero la última vez, la productora, la HH productora de este programa, Moni Alcaraz, a quien le mandamos besos y abrazos, nos dijo, no seas barbero, estás despedido tú. Moni dijo la última vez que no era justo, que no era justo. ¡Pues no escupan! ¡Pero no! ¡Pero no se vale! Ella quería que ganaran ustedes la vez pasada. Moni, a ti se te haría justo que ahora los amarillos jueguen un todo o nada cuando están 36 puntos abajo. ¡Sí! No se vea la productora, por favor. ¡Ay! Y dice que sí porque está Kiri. Kiri va a jugar, pero ¿qué crees Kiri? Dice que sí, y tú estás en el equipo ganador. Dice que va ganando. ¡Pero bueno! Pero va a jugar Kiri, así que vamos, por 35 puntos. Kiri va a jugar por primera vez el No te equivoques. Voy a intentar. ¿De qué canciones se tratan, joven? Son canciones de película, así que lo que van a tener que hacer es decirme el título de la canción y de qué película es. Ahora no, ¿quién la canta? ¿Qué película y cómo se llama la canción? Órale. ¿Ok? Echa la primera. Una, dos, tres, hasta que acabe, se paran. ¿Estás sentado, sirven? No, no, no. La canción es de no, 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 fuera, no, fuera. Es el ídolo. Mira, Álex, sirven y yo somos lo mismo. Alan, si contestas tú, se anula y tienes tarjeta. Sirven, la canción se llama... A ver, a ver, no especificaste. ¿Qué? Ídolo, dilo. ¿Qué no especificaste? No especificaste. ¿Qué no especificaste? A ver, nunca dijiste que no valía si llegábamos dos contos a la vida. Sí, llegamos a... Maldito vengador. Siéntense, siéntense. Vamos, Aldito, vamos. Hola. Él habla de Coco. ¿Y se llama? Un poco loco. Un poco loco. ¿Un poco loco de Coco? Sí, sí. No, no dije que no, nada más dice... ¡Punto para onda! Tú me traes un poco loco, un poquititito. Lo que tengo que notar es que el señor Kirarte se quedó ahí sentadito. Así vas a jugar con él. Cuando me paré, yo estaba sentado y ya todos estaban allá. ¿Por qué? ¿Por qué corría? Ok, segunda. Ya sabes, hasta que acabe la canción se pueden parar. Échale. ¡Órale, Kirarte! ¡Y a mí! ¡Mira qué velocidad! Un velocista el señor Silvestre. La sirenita. Pues te tengo que decir algo, amigo. ¡Punto! ¡SALALALALALA! ¡SALALALALA! 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 Bueno, vamos uno a uno. Se notó que Kiri es... ...porque igual llegó tardecito, ¿eh? Pregúntale, ¿cuál pensaste que era Kiri? Una de pimpollas. 1-1, va a la tercera. Échale. Siéntate, ¿cuánto va a nacer? ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué me hacen eso? Está sentado a girarte. De entrada, las manos van abajo. La pregunta sería, ¿de qué película de canciones? ¿Por qué me hacen eso? Una, dos. Titanic. Kiri. ¿Qué es lo que se siente eso? Se le salió toda la baba. Se le salió toda la baba. Toda la baba de kirate quedó en la calabaza. Ay, qué feo soy yo. Perdón. La canción se llama Por cierto, un abrazo al maestro Beto Castillo Que canta esta canción Bueno, vámonos con la que sigue Una, dos, tres Olga está sentada, Johnny salió a volando ¿Estás bien, Johnny? Y la canción se llama Tres, dos, uno, manos abajo Por eso te dan un dedo ¿Van a robar? ¿Quieren robar? ¿Roban o no? ¿Quieren? Ah, bueno, va a ser Esto se llama Esta es la última Se define todo Si queda empatado el marcador Entonces estarían ganando los azules Esmeralda se adelantó No, pero vea, aquí estamos Oye, sí, vi que te adelantaste, Esmeralda Así que amarilla, sí Sentados Sentados Una, dos, tres ¿Acha para atrás? Nadie se hace algo Venga, Johnny, tú puedes ¡No! ¡Siéntate! 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 ¡Eso! ¿Qué te pasó, Bartolo? A Bartolo ya le rompieron la boca A la Nora Muy fácil la pregunta A ver ¿Me pueden poner otra vez? ¡No! ¿De qué película es? Este, es de Toy Story ¡No! ¿Roban? Eh, hay palotras, ¿no? Porque no Ok A ver, siéntate Edwin ¿Eso robar? ¿Y la canción se llama? Todos quieren ser gato jazz Todos quieren ser gato jazz Porque ellos son de los que más Saben sin copar Todos quieren ya tocar el pelino jazz Nadie le tenía este a Edwin Se sentó, robó, ganó Y en el todo, nada ¡Ganan los amarillos! No puedo creer 35-0 los amarillos Kiri perdió en su primer juego